El centrocampista retirado Manuel Negrete, integrante de la selección mexicana que jugó el Mundial de 1986, exigió hoy al argentino Diego Maradona que se retracte de unas declaraciones en las que consideró a México no merecedor de organizar un Mundial de fútbol. A nombre de los mexicanos, exhortó a Maradona a ofrecer una disculpa pública y retractarse de lo dicho, señaló Negrete. Manuel Negrete, ya en media Maradona expresó su desacuerdo con la elección de México, Estados Unidos y Canadá como sede de la Copa Mundial de 2026 con la explicación de que en esos países no hay pasión por el fútbol, lo cual causó la reacción de Negrete. Manuel Negrete realizando la mejor anotación de todos los Mundiales, agencias es lamentable que un icono del fútbol se exprese así de México, principalmente cuando los mexicanos no solo son grandes apasionados del balompié, sino que quieren y admiran a Maradona por su gran trayectoria, dijo Negrete. Como parte del equipo mexicano en el Mundial de hace 32 años, Negrete pasó a la historia al anotar un elegante gol de media tijera ante Bulgaria en octavos de final, con el cual el equipo accedió por única vez a la fase de los ocho mejores. La anotación fue considerada hace poco la más hermosa de la historia de los Mundiales, lo cual colocó a Negrete en el centro de atención de los medios. En México somos deportistas honestos y humildes. Eso no ha impedido que aquí se formen grandes futbolistas que nos han representado a nivel internacional, como Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Carlos Hermosillo, Luis Hernández, Chicharito Hernández y Giovanni Dos Santos. Por eso reitero mi desacuerdo con sus declaraciones y estaré pendiente de su disculpa, concluyó, a punto de cumplir 60 años, Negrete es candidato al puesto de alcalde de la delegación de Coyoacán, una de las más hermosas de la Ciudad de México. El futbolista mexicano logró su mejor actuación en el Mundial en el que Maradona se echó a los hombros a la selección argentina y ganó el título. Esta nota incluye información de EFRE en esta nota. Fútbol Diego Maradona Manul Negrete exige declaraciones Mundial 2026. EFRE en esta nota.